El opositor Leopoldo Gómez dio a conocer que dada a la situación del país, es necesario un diálogo, pero que sea con los diferentes sectores que han sido afectados. Es necesario un diálogo, Nicaragua lo necesita hoy más que nunca, pero necesitamos un diálogo con gente que represente el sentir del pueblo, porque el pasado diálogo ya vimos que fracasó, no funcionó, y en parte porque diálogo es el entendimiento de dos partes que piensan distinto. Por lo tanto necesitamos gente que represente el sentir del pueblo, gente que represente el dolor, personajes como madres de los presos políticos, madres de los caídos. El pueblo de Nicaragua se sentiría bien representado ante ellos. Gómez afirma que ese diálogo tiene que ser antes que finalice el año. Urge que sea lo más pronto posible, porque Nicaragua va en mal camino con estas posiciones de represión, de violaciones a derechos humanos, cada día se están saliendo más de control. Noticias 12, Darlene Tellez.